En el problema 1 se nos da la ecuación de una onda en unidades del sistema internacional que se propaga por una cuerda y es Ixt igual a 0,05 coseno de 2pi 4t menos 2x. Hay que determinar las magnitudes características de la onda, amplitud, frecuencia angular, número de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo, velocidad de propagación. Operando en la expresión de la onda, esta, y comparando con la expresión general de la onda Ixt igual a A coseno de omega t menos kx, se tiene que la amplitud A es igual a 0,05 metros. La frecuencia angular omega es igual a omega pi radianes al segundo. El número de onda K es igual a 4pi radianes partido metros. Longitud de onda lambda es igual a 2pi partido k, igual a 2pi partido 4pi, igual a 0,05 metros. La frecuencia igual a omega partido 2pi, igual a 8pi partido 2pi, igual a 4 hercios. Y el periodo, que es igual a 1 partido la frecuencia, 1 partido 4, son 0,25 segundos. La velocidad de propagación V igual a lambda por nu o igual a omega partido k, será igual a 0,5 por 4, igual a 8pi por 4pi, igual a 2 metros partido segundo. Segundo apartado, deducir las expresiones generales de la velocidad y aceleraciones transversales de un elemento de la cuerda y sus valores máximos. Pues la velocidad de vibración es la derivada de I con respecto al tiempo, pues que sale menos 0,4pi, seno de 2pi, 4t menos 2x. Metros al segundo. Y la velocidad máxima será 0,4pi metros al segundo. 0,4pi siendo el valor absoluto de la amplitud de la velocidad. La aceleración de vibración será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, igual a menos 3,2 por pi al cuadrado, por el coseno de 2pi, 4t menos 2x metros partido segundo al cuadrado. Y la aceleración máxima será 3,2 pi al cuadrado, metros partido segundo al cuadrado, que es la amplitud de la aceleración de vibración. En la cuestión 1, si tenemos una expresión I t igual a sen omega t más phi, en lugar de la función seno escribamos la función coseno, ¿se modificaría en algo el modelo físico? Pues la respuesta es que no, porque si la función psi t igual a sen omega t más phi sustituimos la función seno por la función coseno, resultaría, psi primero, para llamarlo de otra forma, igual a coseno de omega t más phi. ¿En dónde? Se puede escribir el coseno como seno de pi griega medio menos omega t menos phi. Y operando sobre lo que tenemos entre corchetes, saldrá a sen menos omega t más phi menos pi griega partido 2, y obtendremos a seno de menos omega t más phi primero. El menos se puede sacar y obtendremos menos a sen omega t más phi primero. Entonces, la función psi primero de t representa el mismo movimiento que la función psi de ti, solo se diferencian en la fase que para t igual a 0 en psi de ti será igual a sin phi, mientras que en psi primero de ti, en t igual a 0 será igual a menos a sen phi primero, igual a menos a sen de phi menos pi griega partido 2, igual a coseno de phi. En el problema 2, escribir una función que interprete la propagación de una onda que se mueve hacia la derecha a lo largo de una cuerda con una velocidad de 10 metros al segundo, frecuencia de 60 hercios y amplitud de 0,2 metros. La función de onda en general viene dada por y zeta t igual a sen omega t menos kz, siendo en este caso w o omega 2 pi griega por nu igual a 120 pi radianes al segundo, o sea, 377 radianes al segundo. k, número de onda, 2 pi partido lambda, igual a 6,28 partido 10 partido 60, que son 37,68 radianes al segundo. La amplitud A será 0,2 metros. Y sustituyendo esos valores en i zeta t, o sea, aquí, resulta i zeta t igual a 0,2 seno de 377 t menos 37,68 z. Cuestión 2. La nota musical la tiene una frecuencia. Por convenio internacional es de 440 hercios. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros al segundo y en el agua lo hace a 1.400 metros al segundo, calcula su longitud de onda en esos medios. Pues la frecuencia es una característica del centro emisor, por tanto, es la misma en todos los medios. Cambia la longitud de onda, que en el aire será velocidad en el aire partido a la frecuencia, 340 partido 400, longitud de onda 0,773 metros. Y la longitud de onda en el agua, que será velocidad en el agua, partido la frecuencia, igual 1.400 partido 400, igual 3,27 metros.